Bienvenidos a otro vivo de Norte Play. En este momento estamos en una de las calles aledañas al tiro federal, a este parque, donde habría ocurrido un robo en plena vía pública. La información que hasta el momento tenemos es que se trata, o se trataría, todavía no lo pueden confirmar los policías que están trabajando en el lugar, de familiares del joven asesinado esta mañana en una ocasión de robo. Que se vio también en esta zona sur de resistencia. Sobre el hecho, podés ver más seguramente en nuestra web www.dialionorte.com Tiene que ver con que un hombre mató a un joven cuando le robaba la garrafa, poco después de las 11 de este viernes. Un hombre ultimó a este joven de un disparo cuando intentaba robarle tubos de gas de su domicilio. En este lugar, extraoficialmente, nos dicen que podría tratarse de familiares de este joven asesinado que estarían cometiendo ilícitos en la zona. Desde la policía del Chaco nos acaban de avisar que están trabajando para tratar de identificar. Había dos masculinos a bordo de esta motocicleta que está aquí tirada. Uno de ellos habría estado armado. Es la información que hasta el momento tenemos. Uno de ellos habría portado un arma que fue quien escapó. Otro de los sujetos que circulaba a bordo de esta moto fue aprendido y se está investigando tratando de saber si tiene relación con este muchacho asesinado. Oficialmente no nos pueden confirmar si se trata de familiares de ese muchacho. Vamos a intentar confirmarlo porque muy reciente, aproximadamente hace 30 minutos, ocurrió esto. Estamos buscando la palabra oficial para saber un poco más del tema. Hola, ¿cómo es tu nombre? Luis Amarilla, sería el hijo del accidentado. Uy, salió el chico. Hace un accidente, en moto se metieron contra mano, venían robando, dicen, con criatura. Y se metieron contra mano y frenó el colectivo de golpe y mi mamá y mi papá chocaron al colectivo. Pero gracias a Dios no están fuera de peligro, pero están como mi mamá. Pero no es gravemente grave, pero sí, fue un accidente con milagro. Nadie murió, fue un colectivo que a mí no le chocó la criatura. Encima venían robando con criaturas, vamos a decir la verdad. Hay un, dice que le tuvieron a uno detenido. Luis, cuéntanos entonces, vos no decís que estas personas estaban cometiendo ilícitos por esta zona. Sí, venían robando y cuando me llaman a mí, yo vengo y ya estaban, ya estaban, ya estaban llaman a mi mamá en la ambulancia. Y ahí me estaban comentando, que sí, la gente que me estaban comentando, que venían robando y se metieron contra mano. Y con criatura, como digo, estaban robando con criatura y hay uno que le tienen a, mitad de cuadra le tienen a uno, a un chorizo. Y ahora le están buscando a la familia que estaban haciendo el ilícito de robo. Estas personas que chocaron a tu mamá, ¿y a quién más? Casi al colectivo, a la línea 8. De la línea 8. Luis, ¿qué sabes de ella? ¿Qué fue lo último que te dijeron? No, 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 no sabemos nada, todavía no hablé con ella y dice que están casi en coma. Pero estamos, de verdad, por teléfono que están en coma nomás, eso nomás sabemos. Gracias por tu palabra. No, de nada. Y le sigo. Muchas gracias. Tenemos el testimonio de Luis Amarilla, quien nos dice que es el hijo de una mujer que fue embestida por estas personas que habrían estado en ocasión de robo. Estamos intentando confirmar todavía que tenemos la voz oficial si estas personas que estaban a bordo de la motocicleta tienen relación alguna o no con el joven asesinado en la mañana de este viernes. En ocasión también de robo, en este caso de una garrota en la zona sur de resistencia. Vamos a hablar con otra persona. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, quería aclarar más que nada porque escuché que decían que los chorros que intentaban escapar chocaron al colectivo. Yo quería aclarar que los que chocaron al colectivo fueron mis abuelos. Que culpa de malas personas como esta que sinceramente le arruinan la vida a las personas que roban y como personas inocentes como mi abuela. Que mi abuela ahora, ahora está inconsciente y no está bien de salud ella. Es una persona grande. Mi abuelo también es diabético y que está mal de salud ellos dos. Están en el hospital. Mi abuela fue la más grave porque mi abuelo tenía casco, pero mi abuela no llevaba casco porque se estaba yendo a hacer unos estudios al hospital. Cuando se venían los ladrones en contramano, el colectivo frenó de golpe y mis abuelos no tuvieron tiempo de frenar. Y cuando frenaron, yo impactaba con el colectivo. Gracias a Dios, mi abuelo no es una persona que va fuerte en moto, pero de todas maneras al frenar de golpe el colectivo no le dio tiempo de reaccionar. Y bueno, fue el impacto. Vamos a pasar el limpio entonces, vamos a corrernos un poco porque están por colocar el colectivo. Para reiterar a la gente que quiere saber, ¿no es cierto? Entonces en esta moto, que vemos que la están levantando, venían tu abuelo y tu abuela. Sí, sí, sí. Y estas personas que estaban delinquiendo por la zona, se habían manejado en contramano. Entonces tus abuelos no pudieron esquivarlos y impactaron contra la parte de atrás del colectivo. Sí, sí. ¿Alguna información que te hayan dado sobre el estado de salud de tus abuelos? Lo último que tengo de mi abuela es que está inconsciente, está en el hospital. La más golpeada fue ella. Pero mi abuelo dentro de todo, dentro de todo creo que está bien. Pero yo le conozco a mi abuelo y sé que es una persona que se pone nerviosa y se pone mal por su diabetes. Y eso le hace muy mal, pero la más olvidada fue mi abuela. ¿Cómo se llaman ellos? Y si recordás las edades, sabemos que está pasando un momento muy choqueante y te agradecemos tus palabras. Y mi abuelo se llama Luis y mi abuela se llama Alicia, unas dos grandes personas que yo mucho lo doy. Y que les pase esto por culpa de personas que no tienen nada que hacer más que al menos la vida a otras. Les vienen después a esto. ¿Tus abuelos viven en esta zona o son de otro barrio? Sí, ellos vienen por gobierno, en 1442. Justamente acá, atrás de La Urquiza. ¿Acá cerquita? Sí, acá cerca. Y ellos estaban yendo para el hospital para ver cómo estaba de salud mi abuela. Y gracias a Dios venía bien, pero bueno. Queremos agradecerte nuevamente tus palabras y esperamos que se recuperen pronto tus abuelos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Así nos contaba el nieto de estas personas que iban a bordo de la motocicleta, mientras que observamos el trabajo de la policía en este momento. Todo esto ocurrió hace escasos minutos en la zona del Parque Tiro Federal. Acaban de correr de la cinta asfáltica a ese colectivo contra el que habría impactado la moto que llevaba a los abuelos de este chico que recién nos daba su testimonio. Está trabajando todavía la policía en el lugar y nos decían que lo que habría sucedido fue que unas personas estaban cometiendo un ilícito muy cerca de acá, apenas a una cuadra de este lugar. Cuando intentan huir en contramano es donde se realiza la maniobra. Podemos ver que está el colectivo en la parte izquierda con un fuerte choque, que es donde habría dado esta motocicleta. Aproximadamente cilindrada 150, de tipo Nake, modelo urbano. Que son los abuelos de este chico que acaba de darnos su testimonio, que nos cuenta que están siendo atendidos. Quien se llevó la peor parte es su abuela, porque no llevaba casco. Esa es la información que hasta el momento tenemos. Lo que se está investigando es si este chico... Si estos hombres, perdón, que iban a bordo de la moto, que estaban en contramano... ...mientras te mostramos el impacto que dio contra este colectivo... Si estos hombres que estaban cometiendo este ilícito, tienen alguna relación con el joven asesinado... ...cuando robaba una garrafa, también aquí en la ciudad de Cuba, de resistencia. Extraoficialmente se habla de que podrían ser familiares... ...que uno de ellos estaba armado... ...pero no lo pudimos confirmar. No tenemos la voz oficial. Es una de las líneas investigativas. En este momento se están recopilando datos. Está la policía trabajando en el lugar. Familiares de estas personas están infectadas en este hecho. Están todavía en el lugar. Y te lo contamos en vivo a través de Norte Play. Policía de criminalística. También tenemos tres patrulleros y gente del Cuerpo de Operaciones Motorizadas. Son algunas de las divisiones que están afectadas a este nuevo hecho... ...que vincula por un lado la inseguridad... ...también... ...como decían... ...los nietos de estas personas... ...que robaron un trabajo colectivo. Dos trabajadores, dos personas que... ...que circulaban por este lugar... ...y que se ven envueltos en... ...en un violento choque... ...ya que en ocasión de robo... ...en la vía pública... ...dos malvivientes a bordo de una motocicleta... ...se habrían... ...dado la fuga... ...en contramano. Extraoficialmente nos dicen que uno de ellos al menos estaría... ...armado, portado un arma de fuego... ...versión que hay que chequear... ...con la policía que está actuando... ...que todavía no lo pudo confirmar... ...están haciendo todos los... ...los peritajes en este momento... ...esta es la motocicleta... ...de más de 150 patinadas... ...de tipo R. ...y marchó contra la parte de atrás... ...del colectivo de línea 8... ...en sentido hacia el centro de la ciudad de Resistencia. Esa es la RX 150... ...es el modelo... ...donde iban... ...este matrimonio... ...estos abuelos... ...uno de ellos... ...no llevaba puesto el casco... ...sería la abuela... ...de Luis... ...y el otro... ...muchacho también de apellido Amarilla... ...que nos contaban... ...nos relataban... ...lo que... ...vivieron sus abuelos... ...su abuela... ...es la que está más... ...más delicada... ...en su salud... ...gran despliegue policial en el lugar... ...y te vamos a contar las novedades... ...cuando tengamos confirmación... ...de la parte oficial... ...informó... ...para Norte Play... ...Marcelo López.